en ese Simón Bolívar. Pueden ver la repetición de Rubén Huerta como ganó con el ejemplar Princess Ron. ¡Listos a correr! Las participantes, Queen Aitana, viene a ocupar el primer lugar a Bola Nancy, viene hacia el segundo, en el tercer puesto viene avanzando por la parte interior, Princess Giovanna del primero al tercero, ahí medio cuerpo, enseguida viene avanzando Rains, posteriormente viene Loriana, enseguida corre la igua Rinneciente y se está quedando Jenny Bell en el último lugar. Fuerte Pugna por el primer lugar, Princess Giovanna por el centro, por la parte exterior, Abuela Nancy, en el tercer puesto quedó la yegua Rains, en el cuarto Queen Aitana, del primero al cuarto lugar hay dos cuerpos, está dominando Abuela Nancy la competencia, Princess Giovanna corre segunda, allá viene la yegua Queen Aitana, pasando de nuevo el tercero, en el cuarto lugar corre la yegua Rains, del primero al cuarto lugar hay dos cuerpos, está dominando la competencia la yegua Princess Giovanna, el número uno, en el segundo Abuela Nancy, en el tercero Rains, en el cuarto adentro corre la yegua Queen Aitana, cuando ingresaron en la recta final Abuela Nancy, está dominando la competencia, el número siete Abuela Nancy se escapa en la punta y a esta la alcanzarán después de la raya, viene la yegua Rinneciente para el segundo, no puede perder Abuela Nancy y ganó Abuela Nancy, segundo Renacente, tercera, la yegua número uno, Princess Giovanna, Giovanna, cuarta Rains, en el quinto Loriana, luego Queen Aitana y Jenny Bell en el último lugar, gana Abuela Nancy el número siete y sorprende en la primera válida para el loto hípico, gana el siete Abuela Nancy número siete en la primera competencia del loto hípico.